La gracia de Dios es lo que hace la diferencia en nuestras vidas. La gracia de Dios nos hace ser diferente en medio de todos los que nos rodean. Bienvenidos a nuestro Amaneciendo. Gracias por estar ahí siempre y por ser parte de esta bendición de programa. Gracias por su fidelidad. Quiero que me acompañe a leer en la palabra del Señor, específicamente en el libro de Génesis, en el capítulo 6, en el versículo 8, la Biblia dice Más noé halló gracia ante los ojos del Señor. En el libro de Génesis, en el capítulo 6, se nombra, se describe, se narra el momento de la corrupción en la tierra, un momento donde la multiplicación de la maldad en la tierra era mucha, donde habían nacido los néfilims, donde habían mezclas entre las razas, donde había una gran depravación y donde todo esto había llenado el corazón de Dios. El resultado de esto habían sido los gigantes y Dios había determinado borrar de la faz de la tierra al hombre que había creado. Dios había determinado extinguir su creación a causa de la maldad y de la corrupción que había en la misma. Pero de pronto, el versículo 8 dice, Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Yo no sé qué hizo Noé, yo no sé si Noé preparó un altar, yo no sé si Noé adoraba a Dios, yo no sé qué había en Noé, pero la gracia es el favor inmerecido de Dios con el hombre. La gracia es el favor inmerecido de Dios con el hombre. Y mientras Dios miraba a la tierra para destruirla, hubo un hombre que halló gracia y la gracia hace la diferencia. Porque mientras Dios dijo, voy a destruir, a Noé le dijo, te voy a salvar. Mientras Noé dijo, los otros van a ver muerte, Dios dijo, los otros van a ver muerte. A Noé, Dios le dijo, más tú y tu familia van a tener vida. Mientras los otros se perdían, a Noé le dijo, construye y edifica, porque voy a bendecir la obra de tus manos. Mientras los otros, hermano, perdieron todo, Noé tuvo todo. Mientras los otros le llegó su fin, a Noé le llegó un reinicio. Y eso es la gracia, la gracia es lo que te hace ser diferente en medio de los tuyos. Vas a ver que todos van mal, pero a ti te va a ir bien. Vas a ver que los demás están enfermos, pero a ti Dios te va a dar salud. Vas a ver a los demás con tu misma enfermedad, pero sin tu fuerza. Vas a ver a los que están quizás en una sala de oncología y van a decir, ellos no tienen fuerza, yo sí. A ellos le dan síntomas, la quimioterapia, a mí no. Ellos están sin esperanza, yo estoy con la esperanza de que Dios está conmigo. Cuando la gracia hace la diferencia. Cuando la gracia de Dios reposa sobre un hombre, todo lo que le rodea va a ser diferente a lo que Dios va a colocar sobre esa persona. La gracia que hay en ti va a alcanzar a los tuyos, porque quien halló gracia ante los ojos de Dios fue Noé. Pero la gracia que había en Noé alcanzó a su familia, alcanzó a sus hijos, alcanzó a su esposa, alcanzó a sus nueras, alcanzó su generación. Noé pudo traer salvación a la casa, porque la gracia de Dios sobre un hombre hace la diferencia. Y en esta mañana yo quiero pedirte que te esfuerces en hallar la gracia de Dios, en conquistar el corazón de Dios, en enamorar a Dios, en buscar ese favor de Dios para contigo. En que cuando Dios te mire, Dios mire un corazón agradable a su presencia, vea un hombre apartado de la maldad, apartado del pecado, un hombre como dice la Biblia justo, un hombre perfecto entre sus contemporáneos. Nunca vamos a ser 100% perfectos, pero cuando Dios mira lo que te rodea y te mira a ti, va a ver en ti alguien diferente. La Biblia dice en el verso 9 del capítulo 6 de Génesis que Noé era perfecto entre los que le rodeaban, entre sus contemporáneos. Mientras los demás buscaban mezclarse, Noé se mantenía con su esposa. Mientras los demás buscaban cómo corromperse, Noé se mantenía como un hombre de hogar, como un hombre de principio. Hay maneras de provocar que Dios ponga los ojos sobre nosotros. Hay maneras de que la gracia de Dios repose. Cuando Dios miró a Noé, miró la creación para destruirla, pero vio a Noé, vio un hombre justo y vio un hombre perfecto. Hoy yo quiero hablarte, mujer de Dios, que quizás dice en mi casa, pastora, todo está mal. Si la gracia de Dios reposa sobre ti, va a alcanzar a los tuyos. Quizás tú dices, pastora, soy una mujer sola, no tengo hijos, perdón, tengo hijos, pero no tengo esposo, no tengo quien me apoye, no tengo quien me ayude. Si la gracia de Dios reposa sobre ti, eso basta para hacer la diferencia. Quizás alguien dice, pastora, yo lucho sola, mi esposo no es cristiano, yo tengo que empujar a mis hijos a la iglesia. Si la gracia de Dios está sobre ti, vas a hacer la diferencia. Joven que me estás viendo, quizás tú digas, en mi escuela es difícil ser cristiano. La gente canta, fuma, tomas en droga, la gente se burla, la gente peca constantemente. Y yo estoy en el medio, la gente me mira, me señala, me hace bullying. Si la gracia de Dios está sobre ti, vas a hacer la diferencia. Quizás alguien me dice, pastora, yo empujo a mi esposa, pero está amargada, mis hijos están amargados, no sé qué hacer. Si la gracia de Dios está sobre ti, vas a hacer la diferencia. La gracia de Dios no está sujeta a un lugar, a un entorno, a un momento o a una atmósfera. La gracia de Dios te hace ser diferente donde quiera que te pares. Hace que lo que hay en ti resplandezca, haya que la gente te mire y reconozca el favor inmerecido de Dios para tu vida. La gracia de Dios es el poder de Dios sobre alguien para impulsarlo a hacer cosas diferentes. Bástate mi gracia, dice la Biblia. A veces queremos más, pero lo que necesitamos es la gracia de Dios sobre nosotros. La gracia de Dios hace la diferencia. En este amaneciendo, mis amados, yo quiero enseñarles esto. La gracia de Dios hace la diferencia en tu vida. La gracia de Dios hace la diferencia en tu familia. La gracia de Dios hace la diferencia donde quiera que estés. Busca encontrar y hallar la gracia de Dios. Y de esta manera, mis amados, quiero bendecirles y agradecerles por su fidelidad y por estar siempre conmigo en cada programa. Compártalo con todos sus amigos conocidos en todas las plataformas. Y vamos a bendecir a muchos. Y no olvide, tenemos cita usted y yo, de lunes a viernes a las 7 de la mañana. En este es su programa Amaneciendo. Bendiciones.